Paredón, tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche Puso el pino de la rota como un peluche y aquel buzón carmí y aquel bondí donde llora montaron Su rubio amor legado, que enojado con bondí donde estará de agravado Quien se robó mi niñez, el que rincón tan mía volcá como entonces Tu clara alegría, veredas que yo pisé, mal de los que ya no son Baje tu cielo de raso, de la noche a un pedazo de mi corazón Paredón, tinta roja en el gris de la sed, borboto de mi sangre feliz Que vertí en el malbón, de aquel balcón que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis venas, o fue el rojo de sus venas mi sangría Porque ese gol se fue, tras el carmín y el bisbondil dejado Donde lloraba, cantando sus nostalgias de bondí donde estará mi arrabal Quien se robó mi niñez, el que rincón tan mía volcá como entonces Tu clara alegría, veredas que yo pisé, mal de los que ya no son Como un cielo de raso, de la noche a un pedazo de mi corazón